¿Qué es la comida chatarra? Iniciamos el programa de hoy, muy buen día, gracias por acompañarnos. Este lunes 3 de noviembre vamos a tener información puntual y diversa con respecto a la comida chatarra. Digo diversa porque hay mucho que platicar entre mamás con respecto a este tipo de alimentos, porque nosotros somos quienes se los compramos a los niños. Existe una ley aprobada aquí, una norma oficial en nuestro país que ya soñábamos con ella hace 20 años, cuando platicábamos si al gobierno no le interesaría también contribuir para prevenir obesidad y muchos otros problemas que acarrea el consumo de esta comida alta en calorías, con mucha sal o con mucha azúcar y que va volviendo a los niños adictos, esa es la verdad. Lo hemos platicado aquí los lunes de nutrición. Hoy tendremos la presencia de un especialista que nos guiará sobre el tema de la regulación y es que seguro tú ya supiste que en las escuelas hicieron modificaciones, en las tienditas, en las famosas cooperativas, para que no pudieran vender productos que no estuvieran autorizados, que en efecto no cumplieran con las reglas, que a veces también hemos hablado en que estas reglas pues están hechas aún para favorecer a los productores de estos productos, a los distribuidores de la comida, que no son productos, sino no le podemos llamar comida, podríamos llamar productos alimenticios, ¿no? Que nuestras niñas y niños conocen porque no solo ellos, nosotros también estamos bombardeados por su publicidad y no solo por la publicidad, los hemos probado y son productos muy ricos, ¿sí? La verdad, hay que decirla. Te da hasta antojo cuando ves o escuchas una de sus bolsas, etiquetas o algo y lo que sucede con nuestro cuerpo es en el tema de la estimulación de nuestras papilas gustativas, pues ya saben cómo preparar estos productos para que se vendan muy bien, justo porque nos dan mucho placer, ¿no? Hay mucha estimulación en la boca con estos productos que saben muy bien. El tema es que aquí sí vamos con la composición que tiene este producto. Al ingerirlo, pues lo vamos acumulando como grasa, esta azúcar que se convierte también en grasa y que hoy está poniendo al frente de la lista de preocupación a nivel de salud los niños y niñas con obesidad, que siempre han existido. El asunto es que ahora es más común tanto que tenemos el deshonroso primer lugar de niñas y niños con obesidad. Cuando lo ves de verdad de cerca, cuando no solo se queda en una cifra y volteas en las escuelas a ver en el salón de 42 niños cuántos tienen sobrepeso y cuánto tiene que llevan así, porque además es un asunto que van acumulando el peso tras años y años, donde probablemente iniciaron siendo bebés gorditos a los que se les sobrealimentó, pues porque las mamás nos encanta que coman y entre más comen más felices y satisfechas parece que nos encontramos sin importar estas curvas de crecimiento o el peso y talla que va midiendo en el consultorio, el pediatra de nuestro bebé. Muchas veces indiscriminadamente ofrecemos alimento, no estoy diciendo que alimento chatarra, pero sí alimento a los bebés sin ni siquiera contemplar otras opciones de sus necesidades, oímos al bebé llorar e inmediatamente si es mamila hablando de una botella llena de fórmula preparada con agua, pues inmediatamente se lo damos al bebé, probablemente el bebé pues nada más quería voltearse, que lo abrazaran o que lo cargaran, porque hay quienes dicen es que acaba de comer, qué raro que otra vez tenga hambre, probablemente no sea hambre y tú asumes que es hambre y le das nuevamente de comer, pues el bebé se lo toma, hay un reflejo de succión y entonces se lo va a tomar y después ya también va a ir como necesitando esa cantidad de líquido que va a saciar su hambre y muchas veces ni siquiera permitimos que nuestros niños tengan una conciencia de su saciedad del nivel de hambre que tienen o no. Entonces hoy tratamos varios temas, principalmente te pediría que me platicaras cómo ha ocurrido este asunto de la regulación en las escuelas de tus hijos, porque los padres de familia sí somos unos personajes muy importantes en esta cadena de cuidado a los niños y niñas, no sólo porque nosotros los estamos educando y están bajo nuestra crianza, sino porque también podemos incidir en las escuelas, en la comunidad educativa, para que se vigilen adecuadamente los acuerdos a los que se lograron. Y en este caso vamos a conocer cómo las autoridades están actuando más que con la amenaza de las multas, realmente con estas visitas que están haciendo a las escuelas y a las cooperativas para confirmar qué es lo que están comiendo, qué es lo que están comprando niñas y niños y entiendo que para que un niño o niña pueda conseguir este alimento debe haber dinero de por medio que le fue dado, le fue otorgado por alguno de sus padres o adultos, que no prepararon un alimento en casa pues por prisas, por otro tipo de obligaciones y entonces lo enviaron con dinero. ¿Cuánto dinero le das a tu hijo? ¿Te acuerdas cuánto nos daban cuando íbamos a la escuela, nosotros en la primaria? Bueno, hoy seguiremos platicando de esto. Acompáñanos, vamos a una pausa comercial. Está Toño en controles, Rosy en la producción, Jessica en los teléfonos, César Paz en las cámaras. Síguenos por www.radiomujer.com.mx ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio! Y estamos con el tema de los lineamientos de comida, para el expendio obviamente, de estos alimentos y bebidas que se expenden en las tienditas, en las cooperativas que están en las escuelas, porque bueno, se les reguló para evitar que tuvieran estos productos como refrescos o galletas con mucha azúcar o papitas con grasas saturadas y muchísima sal, porque bueno, sabes tú del grave problema de la obesidad en nuestro país. Y saludo a nuestros amigos que están en los Estados Unidos, que saben cómo está el tema aquí en México y que también, por supuesto, en los Estados Unidos han hecho campañas muy importantes en las escuelas, en las comunidades educativas con los PTAs y obviamente en la misma conciencia de los padres hacia el consumo de productos, porque pues bueno, decíamos, hay una cantidad de productos deliciosos que van saliendo al mercado y que van buscando nuestro consumo y este consumo es la mayoría de las veces irresponsable, como lo es también mucha de la publicidad, irresponsable, ¿no? Porque ¿qué es lo que están buscando? Pues bueno, vender, ¿no? Esa es la verdad. Hay una mercadotecnia muy fuerte, cada vez con estudios mucho más claros en cómo es el perfil del consumidor y para venderles a niñas y a niños, pues van a utilizar todas sus herramientas, todos sus recursos. Claro está que hay países en los que se ha regulado ya la exposición de estos anuncios dirigidos a los niños y niñas, uno de nuestros países, uno de estos países es el nuestro, sí, es cierto que en México recientemente ya hubo una prohibición en ciertos horarios de la exhibición de spots publicitarios de comida chatarra o de estos productos que no están, este, identificados como saludables, ¿no? ¿Qué es lo que sí está considerado como saludable para que nuestros hijos consuman? Porque ahí nos encontramos con muchas cosas. Los lunes tratamos el tema de nutrición y nos encontramos con que los padres y las mamás, que principalmente por cultura somos quienes preparamos los alimentos, los compramos, los preparamos, se almacenan en casa, pero tenemos poco tiempo. Y esto lo saben, por supuesto, quienes hacen productos de alimento porque saben que el tiempo es reducido y que entonces tú necesitas tener una sopa en menos de dos minutos o necesitas tan solo abrir un sobre, ponerle agua y tener listo un platillo. Y entonces lo vemos como una gran ventaja que con muy poco tiempo tú puedas tener listos alimentos en casa. El tema es el etiquetado en el que hemos insistido que hay que leer para saber qué contienen estos productos, las sopas instantáneas, todas aquellas sobres que contienen polvos, que sí, seguramente deben traer deshidratado el jitomate y la cebolla y todo lo que lleva esa rica sopa, pero además de estos productos naturales que fueron deshidratados y que están en polvo, también le fueron adicionados conservadores, colorantes. Y qué bueno que existe porque si no se echaría todo a perder o tendría un color muy feo. O sea, la industria del alimento también, pues ha sido una de las que ha crecido más porque han encontrado grandes ventajas con ingredientes nuevos, ¿no? Y algunos que ya no son tan nuevos, tienen muchísimos años utilizándolo en la industria y que permite el almacenaje de estos sobres, de estos productos, que te dure, que tenga una caducidad en casa, que no lo tengas que preparar inmediatamente. Y eso, por un lado, lo podemos poner como una ventaja, pero también el asunto es que si lo estamos consumiendo con una regularidad, esa exposición que tenemos a ese colorante o a ese conservador, pues empieza a ser una dosis mayor cuando lo sumas. Y simplemente está este famoso GMS, en los Estados Unidos GMS, glutamato monosódico, del que hemos tenido programas enteros y seguro tú ya has leído o has escuchado hablar de este. Y casi siempre se le sataniza y se le tacha porque está incluido en las sopas instantáneas, estas que parecen sopas de ligas, donde es una pasta nada más a la que le echas agua caliente o la que metes en el microondas con agua y ya tienes una sopa. El asunto es que muchos de estos productos contienen el glutamato monosódico. ¿Qué sucede? Que, bueno, también puedes entrar a internet y buscar cuáles son las consecuencias del consumo de glutamato monosódico, principalmente esa ganancia de peso, ¿eh? Tú dirás, pero es que yo no como ni le doy a mis hijos estas sopas. Entonces, yo te voy a invitar solo por curiosidad a que hagas el ejercicio de que producto que compres en la tiendita o en el supermercado, leas la etiqueta esta semana y que le digas a tus hijos que lo que compren lo guarden la etiqueta, aunque se lo hayan comido, que guarden la etiqueta para saber qué fue lo que se comieron. Lo ideal sería leerlo antes de comérnoslo, ¿no? O de comprarlo. Pero digamos que ya compramos ciertos productos, galletas, frituras, algunos que creemos sanos como unos cacahuates, que dices, mira, me voy a comprar unos cacahuates, pues también van a traer glutamato monosódico. Muchos, no todos, los que están así naturalitos, con pura salesita, pues no, solo traen sal, a veces mucha, pero bueno, sal. Hay otros que traen sal y traen limón y además traen glutamato monosódico. Lo digo y se me hace agua la boca, ya lo distingo. El glutamato monosódico hace que se despierten así las papilas gustativas, que en la boca tú sientas que salivas y que dices, ay, se me antojó ahorita nada más de que dije unos cacahuatitos o unas frituras. Porque tenemos además en nuestro cerebro lo que funciona, por eso es que funciona muy bien la publicidad, tenemos receptores y ante una estimulación en nuestras papilas gustativas, es más, no necesita estar en mi lengua ese producto para yo enviarle al cerebro el mensaje placentero. Y claro, esta lo recibe, no con tal intensidad como si en este momento le estuviera yo dando el bocado, pero lo recibe mi cerebro y dispara nuevamente esta producción de todas estas sustancias que circulan para sentir placer, para que esto sea muy rico. Pues la comida sí debe ser, ¿no? Debe ser placentera, debe ser un gusto, además de nutrirnos, también nos debe saber rico. El asunto del extremo al que están llegando estas empresas de alimentos es que en efecto conocen muy bien esta parte de cómo funciona el cerebro y el gusto. Y entonces, incluso nosotros mismos con el consumo de los productos les estamos haciendo que vayan por más. Si te fijas en los empaques de la comida chatarra que le decimos, que pueden ser las frituras, las botanas, cada vez hay sabores más extremos, ¿sí? Ahora, ultra, mega, picante, super plus, ¿sí? Ahora, con el doble, ¿no? De este, queso. Que bueno, ya sabemos que no es queso, es un polvo sabor a queso. Que te apuesto a que trae glutamato monosódico. Solo por recordar este ingrediente. Le ponen ultra queso, ultra cebolla, ultra picante, ultra maxi, super. Porque el picocito básico ya no lo queremos. Ya no nos sabe. Ya no nos gusta, ¿sí? Cada vez es más. Como en el tema de los tamaños. Cada vez es el mayor, el double, el inconmensurable, el grandísimo, el familiar. Con una porción de litros y litros de bebida azucarada, que podría ser refresco, porque además trae, este, gas. Pero que en su esencia, muchos de estos líquidos, bebidas, también podrían estar consideradas como, si no como comida chatarra, como bebidas poco saludables. Porque contienen mucha azúcar. Tú puedes inocentemente creer que de comprarle a tu hijo un refresco a comprarle un jugo, pues mejor que se compre un jugo. Pero si tú revisas la etiqueta, probablemente ese jugo traiga más azúcar que el refresco. La diferencia es que no va a traer gas. Y tú dirás, ¿entonces es mejor un refresco que el jugo? No, porque con todos los otros ingredientes que el refresco contiene, pues también digamos que estás poniendo en riesgo. El asunto será aquí entonces saber si en todo, en el niño, en la niña, se puede, que sí se puede, desarrollar el hábito primero de tomar agua solita. De consumir bebidas que tengan poca azúcar, de incluso comenzar a diluir lo que ya consumen para que sientan la diferencia de lo muy azucarado que es. Y obviamente distinguir qué es lo que sucede con estos productos cuando los consumimos. Después de la pausa comercial vamos a continuar. Quédate. Estás en Club de Mamás, platicamos de la comida chatarra en las escuelas, del consumo de los niños y volvemos después de esta pausa. A partir del próximo ciclo escolar aquí en México se van a aplicar nuevos lineamientos para la elaboración y la venta de alimentos en las escuelas públicas y en las escuelas privadas que mantienen la comercialización de botanas, pastelillos, galletas, confites, postres, jugos y néctares procesados. Así como el uso de edulcorantes que no hemos platicado y que hacia allá nos vamos a ir. Me gustaría mucho saber tu opinión el día de hoy. Estamos platicando de este tema de la comida chatarra en las escuelas, pero definitivamente tenemos que platicar de la comida chatarra en las casas, en los hogares donde nuestros hijos y no sólo en ahí en el cuarto de la tele o en la cocina, sino fuera del hogar cuando estamos con nuestros hijos. En fin, en esta nota siguiendo, es un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Educación Pública y se establece que se van a permitir productos que contengan hasta 0.5% de grasas trans, pese a que la dependencia advierte que existe una amplia evidencia científica que vincula su consumo con alteraciones al metabolismo de lípidos en la sangre, de grasas. También alteraciones al metabolismo de, que son como inflamación vascular, aquí ya compromete el sistema circulatorio y desarrollo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Aunque sabe todo esto, permite que contengan 0.5% de grasas trans. En los lineamientos generales para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, se detalla que tú puedes entrar a internet y buscar los lineamientos generales y leerlo de uno por uno. Y si te interesa que los directivos en la escuela donde van tus hijos lo conozcan, diles o imprímelo para que también lo puedan leer todos los padres de familia. Se detalla en este documento que los alimentos y bebidas industrializados que cumplan con la normatividad nutricional que incluye en algunos productos 20% de azúcares añadidos, 15% de grasas saturadas y 35% de grasas totales, se van a poder comercializar los viernes en sustitución de cereales oleaginosas y leguminosas. No entiendo, si me permites aquí un comentario personal, por qué hacer una distinción de lunes a jueves y los viernes sí se puede sustituir. No lo entiendo. Buscaremos también resolver cuál fue la razón por la que digamos que son flexibles los viernes mucho más que de lunes a jueves. Y aquí el asunto es que se incluyen, digo, lo puedo suponer, ¿no? A todos nos gustan más los viernes porque pues ya relajamos un poquito y tal vez las oficinas permiten que la gente se vaya con pantalones de mezclillas y regularmente son muy exigentes con el tema de la vestimenta. Las escuelas, tal vez ese día permiten que los niños se lleven un juguete, no sé, pero aquí también es, bueno, si realmente es una estrategia para reducir el consumo de estos productos y evitar la rampante obesidad y diabetes que está apareciendo en los niños, pues entonces es de todo a todo, ¿no? No nos vamos con medias tintas ni nos vamos con esta flexibilidad que no veo la razón, pero ahondaremos en el tema. Por lo pronto, estábamos en que se incluyen especificaciones para el expendio de bebidas en secundarias y en escuelas de educación media superior y superior donde se podrán consumir porciones de 250 mililitros con 10 calorías máximas, 55 miligramos de sodio por porción, edulcorantes no calóricos, sin cafeína y sin taurina porque te digo que este asunto de los edulcorantes, de la cafeína y de productos a los que se les está adicionando taurina que son sobre todo bebidas estimulantes para que los chavos que se desvelaron haciendo sus tareas, sobre todo los grandes, ¿no? Preparatoria. Se desvelaron toda la noche, no durmieron y pues entonces van y se compran al que bien le va un café y a los demás estas bebidas que son para que su corazón lata rapidísimo, para que el metabolismo se active de inmediato. La mayoría contienen cafeína y taurina y son peligrosos para su salud. Aquí hemos tenido especialistas que justamente nos han alertado al respecto de esto. Se establece que se va a promover el consumo de agua simple, potable, no se especifica cómo se va a garantizar, ah, eso sí. O sea, es tomen agua pero todavía no tenemos agua potable aquí en la escuela, ¿no? Entonces, pues cada quien tráigase de su casa o compre sus botellitas de agua porque hay que ser realistas. Aquí en nuestro país hay 6 mil planteles de preescolar a secundaria que no tiene acceso a agua potable. Los lineamientos también establecen que se va a sancionar a quienes incumplan con multas de hasta 5 mil días de salario mínimo y la revocación del permiso. Y los criterios que incluyen son botanas con un número de calorías específico o de un porcentaje de grasas totales y que se pase de ese porcentaje. Porque si tú quieres revisar los porcentajes específicos, te digo, busca lineamientos para la elaboración y venta de alimentos en escuelas públicas y privadas del país, en internet. Y ahí te arroja artículos pero también te arroja el PDF de todos los lineamientos. Y creo que como padres de familia nos debería interesar leer todos los lineamientos, ya sea que tengamos niños pequeñitos, medianos o grandes. De lo que estoy platicando es una nota y hace alusión a lo que comenta el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que es el señor Abelardo Ávila. Él dijo que el principal problema con los lineamientos es que se aceptan la comercialización y los productos industrializados. Punto. O sea, el tema es ese. Es que bueno, sí ya lo redujeron de tamaño, la bolsita la hicieron chiquita, ya no vienen dos pastelitos, ya no más viene uno. Al juguito o a la lechita con chocolate, pues ya la partieron como a la mitad y se ve además muy mono su base de cartoncito pequeño, cuadradito. Pero sí, 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 sí ayuda. Hay que revisar en qué, porque parece que ayuda a la economía. Si antes te salía en 12 pesos, pues ahora te sale en 6, pero es menos de la mitad. Si el niño estaba acostumbrado a tomarse uno, le falta, ¿no? Porque pues con esa porción siente que le falta y entonces ahora en lugar de ponerle el sándwich y la leche, le pones la leche, el sándwich, una galleta y le mandas también unos, no sé, fruta picada o algo así. El día de hoy estamos platicando de este asunto que tiene que ver con la, el consumo, que tiene que ver obviamente con la disponibilidad de estos productos y lo que están haciendo las autoridades en nuestro país. Yo te estoy invitando a que me comentes a ti qué te parece, porque además ya está el asunto de la denuncia. Nos están diciendo sí, a los que no cumplan les van a multar con hasta 5 mil días de salario mínimo. Y entonces pregunta Patti Martínez, ok, ¿y dónde denuncio? Porque hoy habríamos de tener información calificada, solo que no estuvieron las autoridades aquí con nosotros por una confusión de comunicación. Así entonces, el día de hoy vamos a buscar únicamente tener como una primera base del panorama para que también ustedes como mamás y papás puedan ir de poco en poco integrando la información porque a veces no está tan fácil, no es, no es tan rápido y el asunto de la denuncia definitivamente es primordial. Gracias Patti por llamarnos porque sí, definitivamente esta parte nos interesa y es importante que entremos y que nos pongamos las pilas como padres de familia para fomentar en los hijos el tema de la nutrición. Todos los lunes estamos tratando nutrición en este club de mamás y para el día de hoy te estamos preguntando qué le enviaste a tus hijos de refrigerio, qué es lo que acostumbran comprar en la cooperativa o en la tiendita de la escuela en donde por supuesto ellos van solos. Cuando tú llegas con ellos a la tienda te dicen mamá me compras, mamá me compras, quiero este, quiero el otro. Si tú te fijas regularmente son productos que se publicitan, que tienen una muy fuerte carga de publicidad para los niños y que ya van dirigiendo su elección. Y entonces es ahí en el momento de la compra cuando mamá dice es que no traigo dinero, es que no te puedes llevar dos o tres o cuatro o es que vamos a comer y entonces no te lo voy a comprar. Cuando los niños están solos con dinero en la tiendita, fíjate qué es lo que compran y regularmente pues va a ser lo que los papás no les permiten comprar cuando están con ellos y en qué porciones lo compran. Hay niños que a las 11 de la mañana que todavía ni siquiera dan, ya se tomaron un refresco de 250 mililitros, ya se comieron una bolsa, bueno el interior obviamente de algunos si pudieran se la comen también, pero es una fritura, papas, churritos de maíz con ultra picante, mega, salado y todo esto por supuesto que va directamente a su sistema que está en medio de un proceso de aprendizaje donde claro que necesita energía, van a tener energía muy rápida, disponible de inmediato porque además se comieron unas galletas o una dona con chocolate. Vamos a regresar después de la pausa comercial. De lo que estamos hablando el día de hoy no es un asunto nuevo, sí han suscitado polémicas este tema, sobre todo los lineamientos en el tema de los alimentos que se expenden en tienditas, los lineamientos para la elaboración y para la venta de estos productos y sobre todo porque involucran muchas cosas. Sí, los padres de familia podemos exigir a los colegios y a las escuelas que se pongan las pilas y que hagan lo que deben. Al mismo tiempo la comunidad educativa de maestros directivos hablan mal de los padres, hay que ser honestos. Se dan cuenta que es en el hogar en donde este niño o niña está adquiriendo esos hábitos, que realmente lo único que hace el niño al llegar a la escuela es reproducir lo que ya vio, pedir a lo que está acostumbrado y si ahí está, pues evidentemente consumirlo. Es cierto, al quitarlo de las escuelas empieza a haber un cambio definitivamente. Y quién va a vigilar, quién no va a dejar entrar a las escuelas, los directivos, pero acuérdate que hay intereses económicos muy fuertes, ¿sí? Empresas transnacionales de productos, de alimentos y bebidas que pues básicamente están en cada esquina, ya no sólo es la televisión donde hay una publicidad, sabes que ahora cada vez es más fuerte la publicidad por internet, en redes sociales, en los sitios web donde pasan la mayor parte del tiempo niñas y jóvenes y niños y los adultos también, por supuesto. Cada vez se van afinando más estas estrategias, cada vez se conoce más el perfil de este consumidor y era lo que yo te mencionaba. Por supuesto que es un bombardeo total y nos conocen muy bien. Yo te pregunto si conoces tan bien a tus hijos, a tus nietos, como los conoce el mercadólogo de estos, ya sea de estas mismas empresas o de las agencias que les manejan, obviamente, todas sus estrategias para que vendan más. Esa es la idea, ¿sí? Que te enamores del producto, que te dé esa sensación de lo que te falta, porque además van directo hacia las emociones. Tú fíjate, y lo recuerdo aquí, lo mencionamos, un anuncio espectacular de un chocolate, de estos que vienen en los huevitos, que a los niños les encanta porque a los mamás o los adultos nos encanta comprarle. Y tú dirás, ay, bueno, pero este sí es buen chocolate porque tiene leche. Sí, seguramente tiene leche y seguramente será mejor que otros productos. Pero el tema es, buscando los mensajes y cómo los adornan para nosotros, aparecía en este espectacular recientemente, en este mismo año en nuestra ciudad, con un fondo blanco, muy bien cuidado el diseño, con su logotipo lindísimo, con la imagen del producto que además es muy limpia y es muy familiar y muy elegante además con sus colores. Y aparecían en una imagen un adulto, que en este caso era una mujer, que evidentemente era la mamá del otro personaje, que era un menor, un niño, que aparecía además abrazado de la mujer, o sea que suponías por ello que era su mamá. Pero los dos, los colores de sus prendas de vestir, de los dos, eran justamente los colores de las prendas de vestir del chocolate. Se veían así unidos como en el mismo chocolate y por supuesto acompañados o rematando con un eslogan que si no era con el sabor de mamá, se le parecía. Que inmediatamente hacía alusión al cariño de mamá, a esa cercanía, a esa necesidad de apego que niñas y niños hoy, a pesar de todo lo que hay, de todas las maravillas y las ventajas y las redes sociales y el internet, siguen necesitando como dentro de su crecimiento, porque es básico. Bueno, no solo los niños, los adultos también necesitamos el contacto con los otros humanos, el apego, sentirnos queridos, amados. Bueno, a través de ese chocolate, el mensaje es al comprártelo, pues vas a sentirte amado. Y tú como mamá, que te la pasaste 10 horas fuera de casa, que no llevaste a tu hijo a la escuela, que no les diste de comer, que no estuviste ahí a la hora de que hicieron la tarea, que no vas a llegar hasta dentro de dos horas, vas a pasar a una tiendita a comprarles uno de estos chocolates y se los vas a llevar inconscientemente para resarcir esta gran culpa de no estar contigo, te traigo un chocolate. Y hay niños que por supuesto es, ¿y qué me trajiste? ¿y qué me vas a traer? No está mal, conste, yo no te estoy diciendo que no lo hagas, simplemente te estoy invitando a que leas etiquetas, a que observes los mensajes que envían a niños y a papás, los productos que se anuncian, que tienen publicidad en todos los medios y cuál es su intención, evidentemente es muy fácil de reconocer que quieren vender, pero a través de dónde nos están vendiendo, de nuestras emociones, ¿sí? Saben que los papás hoy tienen menos tiempo, que pasan más tiempo en el trabajo, que dedican menos tiempo a los niños y que sienten culpa, esto no es nuevo, el asunto es que ahora se está explotando para vender más, ¿sí? Dicen que el regalo más grande, inmediatamente puedes identificar de quién es el que tiene más culpa, ese va a ser el regalo más grande. No me quiero ir y no quiero terminar el programa sin contarte, hace rato preguntaba, Pati, ¿a dónde se puede denunciar a una persona que vende comida chatarra afuera de una primaria? Este, que por cierto es la misma señora que maneja la tiendita adentro de la escuela, que convenientemente como ya no puede vender adentro, pues ya puso su puesto afuera. Resulta que sí puedes, y te voy a dar en este momento, teléfonos, ya sea que vivas en Guadalajara, Zapopan, Tonalau, Tlaquepaque, unas líneas para denunciar la venta de comida chatarra, y así, pues, les pido a todos ustedes que tomen estos datos para que nos ayuden a la denuncia. Entre mayor denuncia exista, más seriedad se va a poner también a las multas y la inspección, porque ya la Secretaría de Educación está inspeccionando que operen en escuelas este tema. Primero, la calidad de la comida que venden, que no tengan esta llamada comida chatarra, y que obviamente con esto van a lograr detectar tienditas escolares que estén irregulares. El teléfono en Guadalajara es el 3030-6600. En Zapopan es el 3030-9628. Repito, en Guadalajara, 3030-6600. En Zapopan, 3030-9628. En Tonalau, 3030-9720. 3030-9720. Y en Tlaquepaque, 3030-5600. 3030-5600. Aquí tú llamas y dices, quiero denunciar la venta de comida chatarra. Seguramente te transferirán tu llamada a una extensión particular. Sofía, gracias por llamarnos. Felicidades del programa. Es importante que se quiten los puestos de comida chatarra, pero también es trabajo de nosotros como padres fomentar la nutrición de nuestros hijos. Definitivamente. Aquí el tema otra vez es hábitos. Y fíjate que fue una lástima que hoy no tuviéramos el chat de Radio Mujer. Hubo un problema aquí que era el ajuste del horario. Pero quiero saludar a las mamás que por redes sociales nos han seguido. Y que te decía, no me quiero ir un par de minutos. Y espero que si estás viendo la página puedas echarle un ojito. Hay unas imágenes, unas fotografías que César Paz nos hizo favor de compartir en este momento. Y que ya les platiqué de la experiencia de la semana pasada, entrevistando al que hace el personaje de Sportacus en Lazy Town. Un programa muy exitoso que de hecho es el primer programa que fomenta actividad física y salud y nutrición en los niños. Y que su creador, un hombre muy visionario, tuvo a bien, pues tal cual, emprender como su negocio. Llegar al gran éxito, pero además el mensaje es muy importante. Y te quiero compartir, además de que veas lo guapo que es y lo famoso que es entre los niños y las mamás. Este hombre comentaba en su conferencia que ofreció en Mobi on Entrepreneurship, que fue un evento que además estuvo aquí en Guadalajara, pero anda dando vueltas por todo el mundo. Hizo un experimento y en un supermercado le pidió a una señora que, reloj en mano, cronometrado, en tres minutos, con su carrito vacío, diera vueltas por el pasillo y llenara el carrito solo con alimentos saludables para sus hijos. Nada de productos embolsados, etiquetados, no, solo productos naturales o alimentos saludables. Bueno, en menos de un minuto la señora ya no sabía qué hacer porque pues ya había echado tres toronjas, dos manzanas, se fue a frutas y verduras, pero después de frutas y verduras ya no supo qué poner y perdió el resto del tiempo tratando de intentar llenar el carrito. No lo logró, porque además yo creo que, no sé, el 10% del carrito lo llenó. El ejercicio siguiente fue taparle los ojos los mismos tres minutos, carrito vacío, y que pusiera en el carrito todos los productos que no son saludables. No, bueno, sin ver, nada más alzaba la mano y echaba todo el carrito, todas bolsas y paquetes y lo llenó en menos de dos minutos, ¿sí? Interesante porque aquí es cómo los padres nos hacemos responsables de lo que nuestros hijos están comiendo. Es muy fácil echarle la culpa a los que los venden. Cómo estamos a nuestros hijos educándolos para elegir lo mejor, porque se merecen lo mejor, ¿no? Y lo mejor no siempre es lo que está en los anaquelos de los supermercados o lo que están anunciando en la televisión. Tenemos que recuperar lo mejor que debe estar en nuestra mesa, en nuestros hábitos, para nuestros hijos. Te agradezco tu atención y te invito a que nos acompañes toda esta semana con excelentes temas que tenemos para ti. Espero que tengas una excelente semana y muy buenos días. Hasta mañana. ¡Gracias!